Señores, miren, yo he echado la vida entera, elaborando en el medio artístico. El que está bebiendo romo, está, miren qué, en Sancocho, en comida cuando salga de ahí, en la discoteca levantarse una jeva, una cabaña, está en gozadera. ¿Quién le dijo al chubaje que esté en romo anden a traco? Fíjense, el que esté en romo anden en gozo, el que esté en romo quiere botar el golpe, el que esté en romo quiere salir del mundo del problema momentáneamente. Entonces, ¿quién le dijo a Chu, el analfabeto vasque, que el romo hay que prohibirlo? Cuba, un país como Cuba, da romo cuando uno se casa, y en Cuba se bebe romo, romo, en Cuba. Menos aquí, señores, estos funcionarios de pacotillas, atrasados mentales, como Chubasque, que es el responsable de cada crimen que pase en República Dominicana. Cada día que matan a una persona, Chubasque es el responsable, porque él es el jefe de Interior y Policía. Entonces, si usted no puede hacer algo, Presidente, quíteme y mándeme otro puesto. El agua mata más que el romo. El romo no mata más que nada. El romo, el romo, usted tiene que comprarlo. El agua de la señora Lidega gratis. Señores, ¿en qué cabeza cabe que el que está en gozo, en romo, anda atracando gente? Uy, toma una fiesta, una discoteca de mujeres, ya beber romo, whisky, lo que sea. Es que anda bonito, quiere divertirse, chicha vaina. Pero el problema es que estamos con funcionarios atrasados, dinosaurios, y ahí estamos cogidos. Estamos jodidos ahí, ¿eh? Es para que usted vea. Tránquese, tránquese a su casa. Miren, se habla tanto de reforma policial. Hay dos botellas, hay dos botellas, hay dos botellas en esa vaina que se están pagando un mineral. Hay dos botellas, esa gente que se saca de aquí. Dos botellas extranjeras cobrando en el gobierno como asesores para la supuesta reforma policial. Hay dos botellas que cobran en dólares. Y ustedes imaginan la casa, la comida, gasto de combustible, representación. Esos dos asesores cobran miles de dólares para asesorar al presidente de la República en materia de reforma policial. Dos vagas lo que son esos dos. Dos cobran cheques. Porque el que va a ir trabaja un desgraciado maldito. Entonces, estos pagos que cobran sin trabajar, ah, ustedes lo dejan de que quieran, uno con una bolita blanca y anda con seguridad. Ese es un vago. La delincuencia ha aumentado más. Pero le dan una cantidad de dólares increíble. Este gobierno se burla del pueblo pagándole esos malditos dinero que le puede servir a cualquiera. ¿Qué reforma policial? ¿Qué va a hacer? Nada. No están haciendo nada. Cobrando en dólares. Comiendo bueno. Viviendo en hoteles carísimos. Pidiéndole a la carta, a la comida, a la costilla del pueblo. asesor de qué. Señor presidente, lo mucho todavía lo ve. Ese par de vagos, sácalos de aquí. Que no lo queremos aquí.